somos ciudadanos del cielo decía san pablo y jesús en el momento más feliz de su vida dice está contentos porque vuestros nombres están inscritos en el cielo aquí estamos con el padre jorge obregón de be new fire soy el padre ignacio se buscan rebeldes y hemos subido a este gran edificio tan conocido en el mundo estamos en la planta 86 ya casi tocando el cielo y a mí se me ocurría recordar esto que nos decía jesús que desde el bautismo somos ciudadanos del cielo que nosotros estamos llamados a vivir la vida sobrenatural y aquí parece que estás tan alto que a mí me encanta ver porque ver la creación de dios y que nosotros podemos más que volar porque somos cristianos tenemos el espíritu santo en la vida sobrenatural de la fe de la esperanza del amor esa vida divina que nos ha dado en el bautismo y por eso yo quería compartir con vosotros unas palabras con el padre jorge aquí desde el empire state que dice el padre jorge lo primero es que les pido oraciones por el padre porque lo voy a matar porque yo tengo miedo a las alturas entonces una manera de ver la vida espiritual es que te guste o no te guste que subir a las alturas aunque se te pongan las manos con sudor pero hay que subir en esta época y siempre la virtud de todos los días es la invitación de cristo así que en esta altura es una muestra de la altura a que el alma tiene que llegar qué bonito muchas gracias padre jorge dicen que la vida cristiana hay que ir subiendo hay que ir elevando dice san agustín si dices basta estás perdido así nada ponme aquí en los comentarios cielo porque esto es lo que nos lleva a la vida eterna y no olvides de usted quiere y te quiere feliz o no y y y y y y no y y y y y